¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Nos encontramos aquí en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, transmitiendo para todos ustedes aquí en Casa de Día, un lugar donde se le dará apoyo a los adultos mayores, donde se les da activación física, así como manualidades y diversas actividades. Y nos encontramos con Irvin, precisamente auxiliar de desarrollo comunitario. Gracias Irvin por recibirnos. Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos en lo que es Casa de Día del Adulto Mayor de Chicoloapan, Estado de México. Y pues los invitamos a pasar y conocer las siguientes actividades que tenemos para ustedes. Así es amigos, así es, aquí estamos. Aquí pueden venir precisamente con los adultos mayores de diferentes partes de Chicoloapan para que puedan desarrollar sus actividades. Sí, mira pues como primer punto tenemos lo que es la recepción y la oficina, donde aquí podamos tener los informes, nuestros adultos mayores, de todas las actividades y todos los servicios que se realizan en esta Casa de Día y Más. Perfecto. De este lado tenemos la oficina. Ok, muy bien. Y posteriormente tenemos el área de lo que es psicología. Psicología. Ajá. Ok. Aquí contamos con una psicóloga donde atiende a todos nuestros adultos mayores para hacerse hacerse algunos problemas, algunos sentimientos o más que tengan ellos. Perfecto. Entonces cortamos primero con el área de psicología. Perfecto. Muy bien. Finalmente tenemos lo que es el área de psicología. Ok. Igualmente es un servicio de aquí de Casa de Día, del adulto mayor, donde a todos los adultos mayores se les hace el servicio correcto de dos pies a combatir a lo mejor algún hongo, combatir este alguna bacteria o simplemente la limpieza, la limpieza básica del pie. Exactamente. Y en verdad se los recomiendo amigos porque ya también tomé el servicio y realmente interesante porque tenía una uñita ahí enterrada y me ayudaron muchísimo. Así es. Y bien, aquí vemos que están jugando dominó. Los adultos mayores que día a día vienen a jugar dominó porque también contamos con algunos juegos que son para ellos. Tenemos dominó, lotería, gente, armas chinas. Todo para ellos es para darles un buen servicio. Así es. Saluda a nuestros amigos, Tina. ¿Cómo se llama? Aquí a todos los amigos que nos están viendo en Antares de México. Qué bueno, qué bueno. Así es. No, hasta ahorita estamos solas. Hemos estado más todavía. Muchos saludos y felicidades. Gracias, gracias. Acá solamente se encuentran estas dos compañeritas, pero siempre tenemos mucho, mucho más. Yo creo que por el clima también ha disminuido ahorita. Ajá. De estar viviendo porque sí hace mucha fría en las sombras. Así es, exactamente. En este lado tenemos lo que es el área de ejercitamiento. Ok. Para los adultos mayores son los niños. Es muy preciso estar con ellos en estos, en estos son los niños. Este... Por lo tanto, los adultos mayores son los niños. Pero antes de eso, antes de brindarles una maquina, se les toma lo que es la presión, su talla, su peso. Se les va haciendo una frecuencia. ¿Para qué? Para brindarles un mejor servicio y avisarles o decirles que sí se pueden, por su salud y por su hemocardíaco que ellos ya llevan a este lado. Así es. De este lado tenemos lo que es el área, el área de terapia física. Muy bien. Contamos con una terapeuta donde también primero, ella y las enfermeras valoran el estado de salud de las personas de los adultos mayores. Ajá. Y saber qué problema tienen y posteriormente saber si ellos pueden tomar las terapias, cuántos lapsos, cuántas terapias. Entonces, todo para su salud y beneficio de ellos. Perfecto. Muy bien. De este lado contamos con una gran amplia sala. Sala para ellos. Ok. Donde ellos también aparte pueden venir a platicar, pueden venir a descansar un rato. Sí. Estar un rato fuera de su casa y compartir cosas con los demás compañeros. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias. Aquí contamos con el área médica. Perfecto. Ajá. De este lado contamos con el área de odontología. Ok. Donde igual nuestra compañera odontóloga realiza limpiezas dentales, extracciones y demás. Depende de lo que las personas y los adultos mayores requieran en su hogar. Perfecto. Y de este lado vemos lo que es el consultorio médico. Ok. Igual tenemos, contamos con alguna, con una doctora donde los atiende y posteriormente también les da diagnóstico a todo lo que requiere de su sanidad. Excelente. Muy bien. El área de enfermería donde a todos, a todos, si les excepción alguna de los adultos mayores, se les toma la presión, el peso y la talla antes de pasar a cualquier servicio o a realizar alguna actividad, que como les habíamos comentado, hay veces que no pueden tomar las actividades. Ah, exactamente. Así es. De este lado, contamos con los sanitarios, sanitarios de mujeres. Ok. Y sanitarios de mujeres. Ok, perfecto. De este lado. Así es. Y por último, contamos con el área, el área de activación física. Aquí se les da activación física a los adultos mayores, en diferentes horarios, en diferentes días, para que ellos, además de hacer las demás actividades o pasar a servicios, puedan estarse ejercitando y puedan estarse en constante movimiento de su cuerpo, porque si no estamos sin pasar este movimiento, tenemos que dar para la salud. Así es. Entonces, aquí se les hace toda la activación física, y además de manualidades o talleres ocupacionales, así se les conoce aquí, hay dos maestros de manualidades, donde les imparten a los adultos mayores todo tipo de manualidades versátiles, todo tipo de manualidades versátiles, para que ellos estén también en una mentalidad constante y estén en movimiento también. Gracias. 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 Ahí está el servicio de activación física, manualidades, presupuestos en un cierto espacio de alguna colonia, auditorio o parque. Ahí se les imparten todas las actividades, además de que también se les vende la información de lo que se está aquí y se les vende la información correspondiente de lo que se maneja listo. Ok, perfecto, entonces, nos invitamos a que pudieran conocer esta cacería del adulto mayor a todos los adultos mayores que son muy queridos en este municipio, que vengan, vengan y conozcan todos ustedes. Así es, pues realmente interesante, realmente maravilloso, lo que se están haciendo aquí en cacería, y pues aquí en San Vicente Chico, no están perfectamente en una accesibilidad anteriormente, esa activación física de los adultos mayores que estaban olvidados. Y bueno, pues gracias a ustedes, a la iniciativa que ya tiene también, a la directora y a Nancy, bueno, después de fortalecer el apoyo a los adultos mayores. Así es, tenemos un saludo ahí a Nancy, y bueno, pues aquí estamos transmitiendo con mucho cariño para todos ustedes, y bueno, pues es un área tranquila, se siente la relajación, se siente el apoyo a los adultos mayores, y bueno, ponte, ahí jugando, y ahí en sus diversas actividades. Pues así es, amigos, pues nos despedimos, muchísimas gracias, sí, gracias por guiarnos aquí en casa de hoy día. Gracias a ustedes, vengan y conozcan aquí lo que es Chico y Papa, y todos nuestros adultos mayores que aquí, los van a recibir con las gracias a los amigos, igual que nosotros. Así es, próximas actividades. No, sí, más actividades, ahorita tenemos, bueno, aparte de las actividades que tenemos, también se les realiza a los adultos mayores un convivio de cada mes. En esos convivios se refleja a todos los adultos mayores. En este mes ya pasó lo que es ese convivio, ¿por qué? Porque se les hizo lo que es la conmemoración de la música de Reyes. Ajá, sí, lo que es. Ahorita, posteriormente, para el siguiente mes, el convivio igual. A principios de febrero, ¿por qué? Por lo mismo de lo de la rascada de Reyes, los tambales. Los tambales. Y también se les destacará lo que es el 14 de febrero. Ajá, sí. El 14 de febrero en estos mismos convivios. Ajá, sí. Así, posteriormente, cada mes por mes tenemos convivios o algún evento extraordinario. Por ejemplo, en marzo tenemos el evento de lo que es la primavera. La primavera. Y aquí lo que hacemos es hacer un desfile de primavera de puro adulto mayor y se corona. A un rey, a un rey. A un rey. ¡Wow! Perfecto, Irving. Pues ya lo saben, amigos. Pues ahí pueden traer a sus adultos mayores para que participan en los convivios, en las salidas también. Y sobre todo, pues la activación física que tanto requieren y ese apoyo a nuestros adultos mayores. También los servicios médicos que necesiten. Pues aquí están muchísimas gracias, Irving. Y pues vengan a casa de día, un lugar maravilloso, un lugar de apoyo y sobre todo de activación energética para nuestros adultos mayores. Pues gracias, Irving. Pues muchas gracias. Hasta pronto, amigos. Me despido, mi nombre es Paco Osuna de Cantares de México, Frecuencia de Radio y Televisión. Pues nos vemos hasta pronto aquí desde San Vicente, Chico Lomba.